Gustavo Petro volvió a criticar las políticas del presidente Milley y Bukele. Generarán estallidos sociales. El mandatario colombiano expresó su desacuerdo con las medidas económicas de Javier Milley en Argentina y la seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. A su juicio, afectan la democracia. Durante una conferencia en el Queens College en Nueva York, Estados Unidos, el viernes 12 de julio de 2024, Gustavo Petro, presidente de la República, volvió a cuestionar la gestión de sus homólogos de Argentina, Javier Milley y de El Salvador Nayib Bukele. A pesar de reconocer que si hablaba de ellos, generaría un problema diplomático. El mandatario colombiano criticó las políticas internas de ambos países. Si hablo de ellos, me meto en un problema diplomático porque no tengo la libertad, afirmó Petro, que en reiteradas ocasiones ha tenido cruces ideológicos con ambos mandatarios. Milley intentó hablar de mí y al final hicimos un acuerdo, agregó. En el partido de Colombia y Argentina del domingo se puede dar una batalla. En Damos lo invitaron a Milley y lo pusieron a él en el puesto de rey. El gran capital quería escucharlo a él y no a Petro. A mí me invitan, como para que haya un adorno nada más. Se entiende de manera ideológica. A su vez, se refirió a la falta de protagonismo que tienen sus ideas en los eventos de batalla internacional. Les llama la atención lo que dice Milley y no lo que dice Petro, porque lo que está diciendo Petro es que si queremos actuar tenemos que hacer un plan mundial, no de mercado, y que tiene que ser de todos los países. Tiene que haber una multilateralidad, agregó el mandatario. Las críticas lo terminaron ahí. Aunque no se refirió directamente al jefe de Estado argentino, el presidente Petro aseguró que el enfoque que tiene Milley para el país suramericano es un plan suicida, que según él, no considera las necesidades de los trabajadores de su país ni las del medio ambiente. El otro dice que no importa cuánto le paguen a sus trabajadores y cuántos árboles tumben, y a ellos les encanta. Lo que pasa es que es un plan suicida, dijo el presidente colombiano. Además, expresó su desacuerdo con la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, cuyas medidas son criticadas por organizaciones defensivas de los derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Igualmente comparó las iniciativas de Bukele con el programa de seguridad democrática que implementó durante su gobierno de entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En Colombia hubo también de eso, en este signo. Hubo un presidente que es mi paisano y lo he invitado a hablar, que expresó una política de seguridad similar a la de Bukele, con la que planteó una guerra a muerte contra el asparo. A su vez planteó la paz con grupos narcotraficantes armados que el mismo estado organizó. Y en este periodo murieron muchas personas, le expresó el presidente Gustavo Petro sobre este tema. El primer mandatario también hizo referencia a los casos de falsos positivos cometidos en el periodo presidencial de Uribe. Después se descubrió, pese a las estadísticas que mostraban para sustentar su victoria militar, que muchos de los muertos no eran guerrilleros, sino que eran jóvenes que cogían de los barrios muy pobres y los llevaban a otro punto. Los vestían de guerrilleros y los fusilaban. Luego los presentaban para mostrar que se estaba ganando la guerra. Es el peor delito de lesa humanidad cometido en el siglo en el continente, dijo Petro. En ese sentido, el mandatario de los colombianos concluyó que las políticas implementadas por Millet y Bukele supuestamente están obligando a la juventud salvadoreña y a la Argentina a desafiar estos modelos por medio de la protesta social para exigir democracia en sus países.